No, una manifestación impresionante, realmente impresionante que si uno tiene en cuenta además la forma en que fue convocada, más impresionante resulta, sin ninguna duda. Lo que pasa es que me parece que manifestaciones como las de hoy dejan al descubierto el fin de una etapa, o sea, ya es muy difícil que la Presidenta pueda seguir sosteniendo su discurso y sus planteos como los venía sosteniendo porque lo que claramente está quedando al descubierto es la falacia de ese relato. Manifestaciones como las de hoy dejan al descubierto el fin de una etapa. Claramente está quedando al descubierto es la falacia de ese relato. No es verdad que este sea un gobierno que se preocupe por los que menos tienen porque si se preocupara por los que menos tienen estaría preocupado por la inflación que los que más lo padecen son los que menos tienen. No es verdad que este gobierno esté preocupado por las cuentas públicas porque si se preocupara por las cuentas públicas dejaría de malgastar el dinero como lo malgasta y dejaría de resolver ese problema emitiendo a costa de una inflación que pagan los que menos tienen. No es verdad que se preocupa por los que trabajan si a los que trabajan le cobran impuestos a las ganancias. No es verdad, no es verdad. Y esto está quedando al descubierto, lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Y esto está quedando al descubierto. Entonces, todo eso sumado al problema de la inseguridad, sumado al malestar que genera que alguien pretenda cambiar las reglas constitucionales para seguir permaneciendo en un cargo genera este estado de cosas. Y en verdad quien se confabula contra el gobierno es el gobierno. Nadie tiene más capacidad de autodañarse como el gobierno. Los problemas que el gobierno tiene los genera el gobierno, ni siquiera se los generan los opositores. Bueno, es que el gobierno tiene que cambiar sus lógicas. Las cosas que el gobierno hace potencian la vocación de la gente por ir a quejarse. Claramente. Entonces, yo no sé qué es lo que va a decir el gobierno. A mí me encantaría que el gobierno tome nota, porque allí no es verdad que estaba la derecha. Y hay mucha gente que la votó a la presidenta y que no entiende cómo hemos llegado a este punto. Que la votó con otra expectativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!